El Saba Intador PR para GameMail Puerto Rico. Saludos a todos en este nuevo video. Bueno mi gente, mira lo que tengo acá atrás, el Saba, el carrito nuevo que entró hoy en GTA V. Este, una maquinita, un traste como yo le digo. Brevemente vamos a, voy a meter la Fagio, para que ustedes vean que el truco de moldial está funcionando todavía, que lo pueden, pues, lo pueden hacer. Yo actualmente pues yo lo estoy haciendo con, con los aperitivos, tiro como tres o cuatro cosas de cada uno y eso me da para, este, que se caiga la Fagio. Es lo más que se tarda, porque lo demás ustedes saben muy bien que es sencillo. Tengo una idea más o menos como quiero moldear el, ese carro. Así que espero que les guste. Lo bueno de moldear es que tú no tienes que gastar tantos miles de dólares, porque ya pues al moldearlo pues estás cogiendo lo que ya se había hecho de, de, del bandito o de los otros carros. Eso es lo bueno de, 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 pues. Ahí se calla la Fagio, ahora a moverse ha dicho. Este es lo más tedioso, porque la izquierda es la derecha y la derecha y la izquierda. La ponemos aquí. Nos bajamos y buscamos el carro que vayamos a modificar. Nos bajamos, ahora buscamos el otro carro que queremos buscar las mejoras. Aquí el que tengo es, que, antes de, antes de, de buscar el otro carro, yo mayormente uso el buzo porque se me hace más fácil. ¿Qué es con el buzo? Pues yo empujo la motora más rápido y no tengo que estar corriendo, empujando la... No tengo que estar empujando la... ¿Qué estamos haciendo ahí? Con las cosas, con los aperitivos. Ahora voy a buscar este carrito que tengo aquí. Bueno, salimos y nos metemos al otro carro. Y ya saben muy bien el proceso. Le vamos a Simon. Apretamos option, soltamos option, le vamos a la... Ah, me fui. Le vamos para atrás. Volvemos. Volvemos. Nos montamos en el carro, nos bajamos. Nos montamos en el carro que vayamos a modificar. Simon. Option. Soltamos el option y le damos a la... Apretamos el option y le damos flechita a la izquierda. Le damos a la B y luego la... Ya tenemos el carro con las mejoras. Ahora, para grabar esas mejoras. Esto es lo más importante. Acuérdese que cuando tú modeas un carro, se queda con la tablilla del otro carro. Traten de hacerla que sea tablilla personalizada para que no tengan problemas después. Y ahora vamos a hacerle unos cambios para que se quede esa mejora. Yo busco... Lo que falte. Y se lo pongo. Vamos. Cubierta. Vamos a ver que hay por aquí. Y cogemos... Ya tenemos... Fuerte equipaje. Lateral también. Transmisión. El turbo. Las ruedas. El color de llanta. Así uno gasta menos. Cuando uno hace esta... Si este carro... Si este carro se vende... Se vende un millón seiscientos setenta y dos mil. Con sesenta y dos. Yo lo voy a clonar. Salir de... Salir del taller. Ya estamos. ¿Ves? Mi gente. Ya está clonado. Tiene... Ya está... Con su nuevo aro. Esta es la nueva maquinita del GTA V. El... Truco de moldear carro... Todavía está funcionando. Son las dos de la tarde. El... Del dos de enero. O sea que estamos... Estamos... Todavía a tiempo de seguir... Este... Moldeando sus carritos. Y poniéndole los aros que ustedes deseen. Bueno mi gente. Espero que les haya gustado este video. Sé que es corto. Pero... Era para que ustedes vieran... Este carrito nuevo. Y que el truco está funcionando. Les hablo en todo el PR. Para que queden en Puerto Rico. Hasta el próximo.